¿Qué vamos a decir? Hace muy poquito tiempo estuvimos en nuestros caballos, sigue este carrusel de carruajes por distintas pistas, y bueno, lamentablemente menguado una vez más por la lluvia, pero todo es de primerísima calidad. Sí, la verdad que la lluvia se la ha agarrado contra los carruajes, nuevamente había 22 o 23 carruajes inscritos, lamentablemente llegaron 6, porque era imposible salir de los campos, no podemos hacer tantos kilómetros, pero lo lindo que los 6 que se presentaron eran coches perfectos, muy lindos coches, muy lindos caballos, muy lindas guarniciones, entonces, la verdad que llenó el ojo, y el público se quedó durante el día de ayer, ayer felizmente, mientras tuvieron los carruajes en la pista, ya no llovió, bueno, hoy a la mañana llovió un poquitito, pero pudimos hacer la prueba de conos, hubo tiro de uno, y hubo tiro de yunta, tiro de uno, recién se hizo una pequeña pasada entre conos, para demostrar el manejo, con la mansedumbre de los caballos, el primer premio lo logró de acá, Martín Morales, de acá de los pagos de Chascomús, el segundo premio, con tiro de uno, por supuesto, con una yegua mestiza, y una americana, o fighton americano, el coche clásico, clásico, de cuatro ruedas, utilizado por nuestra campaña, el segundo premio fue, para los pagos de San Antonio de Arreco, la señora Rosabla Pasaglia, con un hermoso spider fighton, y una yegua hackney, la verdad que, después, entregué un premio al mejor conjunto, llamémosle, la verdad que estaban todos bárbaros, pero lo que me hizo repetir el premio, y entregarse a Rosabla, fue que recuperó este hermoso spider fighton, como dije recién, que perteneció, y que utilizó muchísimo, este querido amigo nuestro, que tanto hizo por los carruajes, que fue José Antonio Don Pepe Guevara, también, me encantó volverlo a ver ese coche, restaurado, y por eso me llevó a que, a entregarles ese recuerdo como el mejor conjunto. No te olvides del crum, del lujo. Y el crum, con un del lujo, el señor Raúl Pincho Gutiérrez, para los amigos de los pagos de Chivicol, de Chivicol y actual presidente del club argentino de Carrua. Después tuvimos los tigros de yunta. Muy lindo, bueno, como nos tiene acostumbrados. Hoy apareció un tiro de uno, que ayer no había desfilado, no me quiero olvidar, es un amigo, la señora de un amigo, era el látigo. Bueno, Ancalio Maggi, la verdad que siempre se destacó, por el estado de los caballos, las organizaciones, el carruaje, y él, sobre todo, por el manejo y la prestancia que tiene, siempre lo pondrán muchísimo, cómo está sentado en ese asiento de pescante, con la postura que tiene, y por supuesto, con la conducción que tiene. Hoy la conducción lo hizo Janina, su señora, así que, bueno, me alegro de que haya entrado a pista, ya haya reaparecido, así que la verdad que era también un caballo jacne y hermoso, muy bien puesto, como nos tiene acostumbrado, Ancalio Maggi. Y después los tigros de yunta. Tu hijo, con esa hermosa, habíamos estado hablando, la otra vez había presentado ese coche, según él, yo les sugerí que lo presente con la sincapota, que lo hizo. Bueno, la verdad que es una... Me da para lucir a mi nieto y a su señora. Exactamente, la verdad que es genial, me encanta cuando también la familia acompaña, porque eso es... Ese es el objetivo, ¿no? Ese es el objetivo que participe toda la familia, y eso es lo que te lleva también a que sigan atando y perduren, porque si tienen a la familia en contra, lamentablemente, al poco tiempo viene la desarcelación. Importantísima la aclaración. Bueno, un hermoso coche, muy bien puestos todos, la yunta de Jaquina y también divinas, Carlos Orteli desde Chivilcoy, con un muy lindo dócar, y también lo curioso de él, esos caballos tordillos, que son puros andaluces, ya los había visto el otro día en rural, ahora nuevamente, muy lindos, muy parejos, y la verdad que para un coche quedan muy, pero muy lindos. Carlos Ayus, también que hermoso, y esa yunta de criollitas que tiene de Obera Lobunas, que son tan idénticas, que la verdad que... Bárbaro, feliz boy, con un Surrey, un coche de origen norteamericano, de la familia de los Pytons, con esas dos yeguas mestizas blancas palominas, que fue el que ganó también, dio su... demostró su manejo, y ganó la prueba de conos... su larga experiencia, larga experiencia, feliz, ya hace muchos años, que nos acompañan en esto, había un poco desaparecido, y otra feliz, que... se sacó a relucir su experiencia, de las competiciones, porque viste como hizo la prueba de conos, a todo lugar, a López, exactamente, y después como... bueno, el que es profesional, que... como vos bien lo decís, feliz, estuvo muchos años participando, participando en la asociación argentina, en la tablaje deportivo, este... también, como viviaba midiendo los tiempos, como... o sea, te das cuenta que... que... el tipo es un profesional, y... este... y... y supo manejar lo que era la piquita. Bueno, un lindo espectáculo, y buena... concurrencia en público, a pesar de todo. Bueno, ayer, ayer sábado, era impresionante, la cantidad de gente que había, estaban los andaribeles, estos... este... completamente llenos, y hoy... llovió un poquito, después paró, y nos acompañó, como... acompañó, muchísima gente. Y... ustedes, siempre que nos acompañan, en este... llueve, truene, lo que sea, está la familia Ferrande, presente. y la reseña exclusiva para el video campo de nuestro columnista, también exclusivo en el tema de la República Argentina. chico, muchísimas gracias, como siempre, este... en rural, ahora que... bueno, así que... nos vemos continuamente, gracias por apoyarnos. siempre disfrutando con los carros. Gracias, gracias. a todos... a todos... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.